Preparados, próximo combate, Tata Bic, uno menos de 60 kilos, Guillermo Camacho, Aragón, Andoni Ayurua, Vasca. Dile tú, tío, que no me dejan hablar de ella hasta que haya mate. Las nuevas normativas no te dejan hablar hasta en el mate, solo en el mate. Ander, eso está muy bien, eso está muy bien, ander, venga, y barre un poquito, eh. Ya, claro. Ander, vamos, eh. Vamos, ander, vamos. Sí, ander, muy bien. ¡Sigue, sigue, sigue! Ay, queda que bien. ¡Lleva, llega! Ahora, espera un acero. ¡Lleva, no, no, no! ¡Bien! Ander, ander. Ander, escucha. Ander, ¿cómo vas a hacer la misma hora? ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias!